Yo soy Jorge Fregosa y a continuación le presento un avance de lo que tendremos para usted. Continúa la búsqueda de las víctimas del naufragio en San Felipe. Autoridades de seguridad pública aplican estrategias para evitar que la violencia repunte en la entidad. Un nuevo golpe al sector industrial fronterizo. Hacienda les aplica un impuesto más. Con el apoyo de las autoridades de Tijuana, una niña recuperó la esperanza de vivir. Es un gusto que nos acompaña la información de esta tarde. Como todos los días, agradezco el favor de su atención a las noticias. Empezamos. Después de haber logrado contener los índices de violencia generados por el crimen organizado, autoridades buscan replantar estrategias para evitar que sea un repunte en la inseguridad. Imágenes como esta serán muy comunes hace algunos meses en todo el estado. Se trata de crímenes de alto impacto, balaceras, enfrentamientos entre bandas de delincuentes y autoridades, asesinatos de policías, pero sobre todo el temor de la gente de salir a las calles. Hoy, las cosas son distintas. Los índices delictivos han disminuido, sobre todo los que tienen relación con delincuencia organizada. Por ello, es que se buscan esquemas que permitan que la tranquilidad continúe y no se registre un repunte en los hechos delictivos. Reforzar las unidades de análisis táctico de inteligencia policial y las de investigación. Y, por supuesto, fortalecer el esquema de operaciones en todo y cada uno de los municipios de la entidad. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando para no únicamente mantener lo que tenemos, sino cómo fortalecer para que ningún grupo delictivo o ningún criminal, sea del grupo criminal del que se trate, pretenda realizar alguna actividad aquí en Baja California. La prevención es uno de los temas a los que las autoridades le están poniendo mayor atención. Sobre todo porque en las últimas detenciones de células ligadas a los cárteles de las drogas se detectaron a personas muy jóvenes relacionadas con delitos de alto impacto. Influenciaban su comportamiento, sus ideas, por medio de una vida fácil. Entonces, yo creo que una forma de poder contener ese apoyo social, ya vemos si se le pudiera llamar así, en donde estaban reclutando a jóvenes, es reforzando los valores familiares. Dicen las autoridades que la coordinación debe de continuar con el Ejército Mexicano para evitar que se presente una nueva ola de violencia. En ciudades como Rosarito, donde se dio la detención de líderes de células de los cárteles de las drogas, existe una doble preocupación, ya que ese municipio es considerado estratégico para el tráfico de personas y el trasiego de drogas. Sobre todo por la ubicación geográfica que tiene el municipio. Entonces, es por eso que se solicita la presencia de todas las corporaciones policíacas que estén en Rosarito y trabajando en una coordinación bien directa entre ambas y lógicamente con la misma comunidad, como te comento. Mientras tanto, se continuarán con los esfuerzos para reforzar los esquemas y continuar ahora con la lucha contra la delincuencia común. En Rosarito, con imágenes de Manuel Veite, Jorge Fregoso, en síntesis. Y precisamente el municipio de Rosarito cuenta ya con cinco patrullas más para vigilar las calles de toda la ciudad. Este martes se entregaron las unidades al Ayuntamiento del Quinto Municipio del Estado por parte del gobierno estatal, con lo que suman ya 22 unidades patrulla para toda la demarcación. El alcalde de la ciudad, Javier Robles, dijo en entrevista que es preocupante el déficit de unidades patrulla, por lo que continúan invirtiendo recursos para comprar más equipo. El primer edil de Rosarito dijo que en un mes aproximadamente se adquirirán nueve unidades más, con lo que se definirán estrategias para optimizar el uso de estos vehículos patrulla. El gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán, confirmó que hasta el momento continúa la búsqueda de entre 5 y 7 personas víctimas del naufragio del barco Erick que naufragó el domingo en las aguas del Mar de Cortés. El mandatario estatal explicó que se están coordinando esfuerzos con autoridades de la Armada de México y con dependencias gubernamentales de Estados Unidos para realizar la búsqueda de las víctimas del naufragio. Lamentablemente, uno de ellos perdió la vida. Me informan que es de uno de apellido Lee, Don Lee. Pero hay otra, Leslie Lee. Así que yo lo que voy a hacer ahorita, porque luego uno tampoco nos arpó, y ahí puede venir la confusión. Entre 5 y 7 personas desaparecidas. Autoridades estatales se encuentran coordinando los operativos, mientras que esta tarde el gobernador acompañado del cónsul de Estados Unidos en Tijuana viajarán a San Felipe para continuar con el intercambio de información y definir las estrategias a seguir en el caso. Yo voy a viajar con el cónsul para que se nos informe los pormenores, identificar muy bien si son 6 o son 7 los desaparecidos. Las personas rescatadas ya fueron identificadas, se trata en su mayoría de residentes de Estados Unidos de origen oriental. Vamos a hacer una primera pausa comercial. Regresamos con más información en síntesis. Regresamos con más información en síntesis. Regresamos con más información en síntesis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un mundo distinto, que puedes construir un mejor entorno y que dominas las herramientas para hacerlo, que puedes hacer del aprendizaje una forma de vida y sabes que puedes llegar a lugares lejanos. Tú puedes ser Orgullo CETIS. CETIS Universidad, inspirando e innovando para la comunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto significa que los industriales tendrán que pagar un doble impuesto, situación que genera molestia ante la pérdida de competitividad. La autoridad considera que esta medida debe aplicarse porque el producto que se entrega en México no está pagando impuesto y de esta forma busca llevar un control. Así lo aseguró el especialista fiscal Ignacio Valdés. Es un IVA porque se entregó en México al 16% y otro IVA cuando el producto se importa. Todo esto es virtual y entonces va a haber doble IVA. Entonces, el meterle más costo financiero a esta operación sin que mejore la recaudación fiscal lo consideramos como un hecho insensible por parte de la autoridad. Como ya lo he mencionado, es una regla de 2002, no la cambian la semana pasada, no la negocian con nosotros, no nos avisan, nos madrugan, entonces nos agarraron verdaderamente por sorpresa. Entonces, verdaderamente es una pesadilla que en este momento ni siquiera sabemos cómo resolvemos esto. El diputado federal Gastón Luquen, quien estuvo como invitado a la reunión de la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación de Tijuana, abordó diversos temas y dio a conocer los avances que durante su gestión se han logrado en la agilización de los cruces fronterizos y la constante promoción que se lleva a cabo en México para impulsar la zona económica estratégica que traería a la región mayor competitividad e inversión. Además, durante su participación el diputado, que se encuentra en total acuerdo con la reforma a la ley orgánica del Congreso, que dará mayor transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos. Con salud, cualquier propósito se puede alcanzar. Estudiar, trabajar y salir adelante en la vida son metas que muchos seres humanos tienen, pero hay quienes sufren para conseguirlos debido a su estado anímico. Así es la historia de Priscila Nicol, quien logró vencer la adversidad y ahora conseguirá su propósito. Priscila Nicol tiene 14 años y en esta etapa donde vive su adolescencia le diagnosticaron insuficiencia renal crónica. Su problema era tan severo que su corazón estuvo a punto de sufrir un paro. Esta crítica situación de salud se agravó cuando la familia no tuvo los recursos para sacar adelante la enfermedad de la menor. El papá de Priscila Nicol pidió ayuda al Ayuntamiento de Tijuana y este, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Servicios Médicos Municipales, lograron el apoyo altruista del Instituto Nefrológico de Tijuana. También, no sé cómo le hicieron tan rápido, se pusieron en contacto con el doctor. La joven deportista que ha representado a Baja California en artes marciales como Taekwondo y Full Contact resultó 100% compatible con su padre, quien fue el donador del órgano. Ahora la menor podrá llevar su vida como cualquier persona de su edad. Básicamente que se siga restableciendo, que siga restableciendo de su trasplante, que se siga cuidando y esperamos que tenga una vida plena. Eso es lo ideal con los pacientes que simplemente les fallaron los riñoncitos. Vida completamente normal, va a ser también todos los deportes que antes se hacía. La esperanza de vida regresó al hogar de la familia Gómez Martínez. Esta es solo una prueba del buen corazón de muchos tijuanenses. Representa lo mejor de la gente que quiere ayudar de una manera desinteresada a una niña que toda su familia tiene ciertos problemas. El doctor Álvarez tuvo la idea de él absorber todos estos costos de regresarle la vida a la niña. Entonces yo creo que demuestra que hay mucha gente buena en Tijuana que ayuda de una manera desinteresada. Y eso es lo bonito de Tijuana. Cuando se tiene la voluntad y las ganas de ayudar, cualquier milagro se puede lograr. En síntesis informan Carlos Reitli y Fernanda López Treviño. Infonavit Baja California busca recuperar cerca de 1.500 casas en Tijuana. Estas se encuentran ubicadas en diversos fraccionamientos de la ciudad. Así lo informó el delegado de la dependencia, Víctor Manuel Ruiz Genesius, quien estuvo como invitado a la reunión de la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación de Tijuana. La estrategia consiste en rescatar las viviendas abandonadas, remodelarlas y ponerlas en manos de los trabajadores a través de un nuevo crédito. Además, con esta medida se contribuye a disminuir las posibilidades de que las casas sean utilizadas como picaderos. Estos hogares se encuentran en cartera vencida y serán remodeladas y reparadas para que otro trabajador y su familia tengan acceso a ella a un costo menor. Sí son viviendas que se recuperan o se pueden colocar con un nuevo crédito a precios muy competitivos. Los precios normalmente de estas viviendas fluctúan y depende mucho de la remodelación, pero estamos hablando de viviendas que pudieran fluctuar entre 180 a 200 mil pesos. A través de este crédito, dos más cuatro que le decimos, que es compra de la vivienda más mejora, estamos logrando este propósito. Representantes de la industria de la vivienda en Tijuana se reunieron este martes con autoridades del ayuntamiento para dar seguimiento a la futura aprobación del convenio de empresa confiable. La finalidad de este acuerdo es propiciar una mayor inversión en la ciudad en este rubro. Las empresas afiliadas serán certificadas para garantizar la calidad en sus procesos de construcción y de financiamiento. Asimismo, obtendrán una serie de ventajas en cuanto a trámites y pago de impuestos entre los acuerdos de estaca, crear una figura de perito certificado en acciones de urbanización y edificación, y además restablecer el pago bimensual del impuesto predial para estas compañeras.